Tiene zapatos ¿Qué es esto Celeste? ¿Es un peluñero? ¿Veis papá? ¿Es un peluñero? ¡Apaut夠! ¿Cuál es el peluñero? Heimchte ¿Ah Dios nos pone? Bueno, ¿y no hay dientes? ¿La boca no tiene lengua? ¿Y dientes? ¿Los dientes son chiquitos o grandes? ¡Los dientes! ¡Los dientes! ¡Los dientes! ¡Los dientes! ¡Los dientes! ¿Y papá no tiene lengua? ¿Papá no le da lengua? ¿La lengua? ¿Quién es papá, mamá y bebé? ¿Quién es? ¡Ese es una nena! ¡No es un bebé! ¿Ese es una nena? ¡Sí! ¡Ese es un bebé! ¿Y qué es esto? ¡Un bebé! ¡Oh! ¡Es un bebé, un chico! ¡Sí, un chico bebé! ¡Tenés tetas! ¡Tenés tetas! ¡Oh! ¡Ese es el mar! ¡El mar! ¡El mar! ¡Ese hay agua aquí! ¡El mar! ¡Sí! ¡El mar con agua! ¡Sí! ¿Y qué es? ¿Y qué es esto? ¿Son los ojos? ¿Y la boca? ¡Sí! ¡Esos ojos en abajo! ¡Esos ojos en abajo! ¡Oh! ¡Sí! ¿Así se mueve? ¿Ves? Pequito es amar chiquito, amar bien grande. ¿Papá? ¿Es mar también, mamá? Mamá, mamá, papá, mamá, bebé, mamá, mamá, bebé, chiquito, chiquito! ¡Wow! ¡ Państ, no! ¿Es un mar? ¡Es un mar! ¡Es un mar! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡No!